Nancy es a la que esperaba sin saber que esperaba Nancy es una mujer, es toda una mujer Nancy es la mujer que necesitaba yo, es la mujer que necesito yo Nancy es la mujer que necesitaba yo, yo creo que sí es una decisión es un sentimiento muy bonito, es una forma de expresarte Pero yo creo que decides amar a una persona todos los días No tengo la menor idea de lo que va a suceder Tanto en nuestras vidas personales, emocionales Como los eventos concretos que puedan o no suceder A partir de, yo creo que a partir de nuestra boda No voy a tener el control de las cosas Y eso al mismo tiempo me asusta, pero me pone a la expectativa Yo creo que va a ser algo muy bueno Estar lejos de todo Porque es un comenzar de cero Vamos a empezar a construir Vamos a empezar a hacer todo juntos Y como decía Daniel A depender el uno del otro Y saber que solamente nos tenemos a nosotros Empezar a dar pasos más grandes En cuanto a mi persona En cuanto a lo que quiero En cuanto a lo que voy a hacer Profesionalmente Como mujer Como esposa Pero Yo creo que va a ser muy bueno también para mí Eso espero Espero que pueda tener la valentía de decirme lo que piensa Todo el tiempo Sin importar si me gusta o no Y espero que Que tenga la valentía para ser feliz A mi lado Y para decirme lo que si no Eso es lo que espero Ha sido siempre una decisión Y la primera de todas El amarlo El amar Entonces Yo creo que si Aparte de todo lo demás Es una decisión Para toda la vida Soy feliz Soy feliz así callado No hemos tenido que Salir Ni comprar Ni hacer Ni demostrar Y Nancy es una mujer que Que a mi me Me proyecta felicidad La felicidad que Que es así serena De muchos años Y para muchos años No una llamada De petate No efímero Sino duradero Pues solo quiero que sepa Y que quede grabado Que Que es el hombre de mi vida Dani Eres el hombre de mi vida Que es muchísimo mejor De lo que En algún momento En mi infancia En mi adolescencia Pensé y pedí Que Es mi pieza de rompecabezas Yo creo que es importante Muy importante Que Que quede Que quede grabado Que quede registrado Lo mucho que te amo Porque No es algo que digo mucho Y lo digo mucho a veces Y a veces pienso que Que no expresa Todo Todo mi sentir Por ti Nancy Y que a veces Me meto mucho en mis cosas Y trabajo Y todo Y pienso en todo Y ya Hay ocasiones que no lo digo A veces me tardo Un mes En llevarte una flor Pero por eso Te estoy pidiendo Que te cases conmigo Porque te amo Que bueno que me trajiste Que bueno que me convenciste Que bueno que estamos haciendo esto Que bueno que va a quedar Que bueno que va a quedar grabado Que te amo Que yo 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 la persona Que no No sale generalmente No quiere No le gusta Yo estoy aquí Y yo te amo Te amo mucho por ti Que es Un compañero De viaje Muy bueno Y para toda la vida Estoy segura Y que le doy muchas gracias A Dios Por Por haberlo puesto En mi camino En donde sea Que lo haya conocido Doy gracias a Dios Porque lo conocí Y ya Y ya Y ya Gracias por ver el video